Este domingo 13 de marzo se llevará a cabo una edición más de esta competencia de campo traviesa en la comunidad del Jardín de Páramo en Pérez Celedón, como parte de la celebración de la segunda Feria de la Mora. Son eventos que sinceramente cuesta irlos organizando, cuesta irlos organizando, entonces este año pues vamos a tratar en todo lo posible de hacerla competitiva en ese caso. Yo sé que es muy difícil, sinceramente es muy difícil, es muy difícil porque lleva muchos elementos, muchos componentes y solamente el tiempo como ustedes sabrán podrá ser de que cada cosa que se realiza en una comunidad se vaya desarrollando de la mejor manera. El recorrido es de casi ocho kilómetros y los atletas disfrutarán de un clima frío. Vamos a subir a una altitud de dos mil metros, vamos a subir hasta una altitud de casi dos mil trescientos metros, vamos a contar con tres puestos de asistencia, vamos a contar con un recorrido, con una panorámica que es increíble para todos aquellos amantes de la naturaleza, decirles que estamos cobrando una inscripción de ocho mil colones en los cuales la gente va a tener una camiseta alusiva a lo que es la carrera, va a tener una medalla alusiva a la carrera, va a tener hidratación, va a tener lo que es frutas, todo lo que tiene que ver con frutas a la hora de la llegada. La carrera es competitiva y de campo traviesa, con premiación a los tres primeros lugares en las categorías de hombre y mujer. Estamos hablando competitiva pero hay que tener en cuenta lo que les decía de que todo requiere bien tiempo para que las cosas pues se vayan dando a cierto nivel, entonces la idea de este año es por lo menos premiar dos categorías por, dos puestos por categoría, esa es la idea por lo menos para este año. La idea es que esto pues a años futuros pues vaya mejorando, de hecho eso es lo que se le pide a la gente que los acompaña, a los corredores que van, que todos los comentarios que ellos tengan, buenos, malos, es lo que hace que nosotros a futuro podamos ir mejorando lo que es en sí la carrera. Las inscripciones, donde pueden inscribirse para todos aquellos que les gusta el atletismo. La salida será a las 8 de la mañana, las inscripciones de esta carrera ya se realizaron.